Este es el buzón de 2, 2, 1, 0, 9, 9, 1, 2, 0 La llamada se cobrará al terminar los donos siguientes Sí, soy de Ferreres, hermano Hermano, te llamaba para despedirme porque mañana voy para Barcelona, bueno Voy a la vida, voy sin papeles, con poca plata Tengo caletas atadas acá y te vas a poner fea, hermano No sé qué más hacer y estoy alto de esta mierda, hermano Te quería dar las gracias por toda tu amistad Por mostrarme y hacerme entender el graffiti Esa es una hueá increíble que te puede hacer crecer como persona, hermano A ti y a mí nos hizo crecer como persona Gracias a esto sé que camino a tomar, hermano Y voy a echar los caletas de menos, hermano Me van a hacer mucha falta Nadie sabe lo que uno no espera, hermano Yo nunca pensé viajar a otro país Y dejar mi cultura, mi familia, mis costumbres Y transformarme de un día para otro en un padre y perro, hermano